Y seguimos con nuestras recetas para cuaresma con mamalicha. Vamos a utilizar los chacalines y el chow mein mamalicha. Muy sencillo, simplemente vamos a tomar en una olla con agua hirviendo y vamos a agregar los noodles chow mein de mis amigos de mamalicha. Una delicia muy sencillo, simplemente como si fuera una pasta, así lo vamos a cocinar. En otro sartén vamos a poner un poquito de aceite de oliva, un poquito de ajo picadito, una bolsa de vegetales congelados. Es muy, muy importante porque esto le da un gran sabor. Y el producto estrella, nuestros chacalines mamalicha. Lo vamos a freír, lo vamos a integrar todo y lo vamos a poner a un lado. Ya que tengamos nuestros noodles así, esta es la textura que estamos buscando. Vamos a agregar los chacalines que acabamos de freír y también vamos a ponerle los sobrecitos que vienen dentro del chow mein mamalicha. También necesitamos agregar un poquito de salsa soya mamalicha para darle ese rico sabor típico. Lo vamos a integrar y está listo para servirse nuestro espectacular chow mein mamalicha con chacalines. Esto a su familia le va a encantar. Así que ya lo sabe, síganos en nuestras redes sociales porque mamalicha es una tradición en sabor.